Nosotros debemos tratar a los demás con justicia, con pasión y amor. Él nos llama. Él nos demostró su gran amor. Él nos demostró su gran amor. Los pecadores. Acaba de terminar el estreno, estamos con Estereogamia. Y bueno, es como un nombre musical, como de una banda, pero estamos con el director, con los protagonistas, con parte del equipo creador. Primero quiero saber cómo se sienten al bajarse de esta obra, concierto. Partamos por acá. Personalmente, yo siempre me siento como en una banda más que nada. Y eso me hace sentirme en general muy relajada y contenta. Además, como hay alta interacción con el público, siempre me siento muy eufórica al final, yo creo. Pero bien, todo bien. Sí, es verdad. Como que post-función siempre uno queda como con la adrenalina bien alta, porque como que la obra igual termina arriba, como bien festivo. Entonces, eso. A mí a diferencia de los chiquillos me pasa que me siento más nanay. Me pasa que, claro, porque igual he hecho harta música y he trabajado harto con los chiquillos, y entonces sé lo que es un poco hablar hasta con el público, pero a la obra, a tratarse del amor, es como, oh, me siento como nanay. Es como cuando terminé una relación que tenía que terminar, pero terminaste como bien, como maduramente. Así me siento yo. Como soltando. Sí, igual me da penita, como esa melancolía, pero como que soltaste algo. Pero de buena forma me pasa. Así me siento yo. Oye, este es un proceso bastante largo de creación. Quiero ahí que nos cuentes un poquito cuánto te demoraste. Ya lo vimos en el conversatorio. Estábamos recién hablando con ella, pero quiero volver a preguntarte para los dramáticos. Bueno, dramatúrgicamente la obra, podríamos decir que se empieza a gestar como el 2015, pero en verdad no esta obra, sino que el material en el que nos basamos. Bueno, nosotros tomamos, bueno, nosotros, la obra mala, llevamos del 2015 trabajando juntos. Y la primera obra que hicimos se llamaba Proyectos sin Títulos y era una obra que reflexionaba en torno al amor. Y ahora, post-pandemia, cuando nos reagrupamos y decidimos como seguir trabajando juntos y que queríamos hacer algo, queríamos usar la música como hilo conductor de un relato, y decidimos tomar el texto de esta primera obra, replantearlo, releerlo, recuestionarnos también nosotros qué nos ha cambiado, qué nos hace sentido, qué ya no nos hace sentido. Y en base a eso empezamos a componer. A componer, hay escenas que se convirtieron en canción, escenas que se inventaron ahora, escenas que se fueron simplemente. Y eso, como que tomamos esa base y empezamos a crear esta estructura como un disco conceptual hecho obra de teatro. Entonces, la dramaturgia está construida como en tracks. Entonces, cada escena, cada cuadro es un track. Entonces, eso, es como un disco puesto en escena. De hecho, ya lo dijeron, es como escuchar un disco, son 24 tracks, si no me equivoco. Primero, quiero saber acá, los protagonistas en escena, que cuentan la historia principalmente, ¿ustedes son actores, actrices, se vinculan a la música, de qué forma, por qué llegaron a este proyecto tan musical? Somos actores, bueno, Lucas también fue nuestro profe en primer año, lo inauguramos como profe hecho. Y nada, siempre tuvimos muy buena onda desde ahí. Con la PAME también somos compañeros desde primero, entonces nos conocemos hace ya nueve años. Yo siempre he sido músico, entré a la escuela, nunca me dedicaba a la música como tal, pero me gusta andar siempre grabando cosas, me gusta un poco la producción, toco hartos instrumentos. Entonces, fue súper interesante, al principio como que no me entraba mucho la idea, pero la obra mala viene de antes, entonces fue como ya, vamos para adelante, y ahora enamoradísimos del proyecto. Como que siento que funciona bien, y también es muy liberador actuar esto. Y más que actuarlo, es performarlo, porque no es solamente actuar, ¿cachai? Se canta, se toca, se actúa, de repente no se actúa también. Se realoga mucho con el público, entonces el presente está muy presente, valga la redundancia. Y creo que sin querer, queriendo, somos un trabajo súper punk. Yo personalmente vi la obra el 2015, y quedé así, súper loca, me gustó Caleta. Recuerdo haberlo pasado muy, pero muy bien, creo que no antes en el teatro lo había pasado tan bien como en esa obra, porque recuerdo que nos hicieron subir al escenario, y nos tomamos unos copetes en el escenario, y fue muy entretenido. Y cuando el Mati me dijo, oye, se nos cayó alguien, no sé, yo al toque dije, yo quiero, yo quiero. No, pero de una, si nos fue como una buena así, oye, podría ser, yo voy. Yo estaba dejando el teatro en ese momento, y dije, no, voy, voy al toque. Y feliz, yo, bacán, y me gusta Caleta cantar desde siempre, pero tengo como un trauma igual, entonces como que me da un poquito de vergüenza, pero estando ahí, igual como dice Lucas, es todo tan presente y ahora, que me siento muy parte del público cuando estoy incluso arriba con la cámara acá. Entonces, no, eso. Sí, no. Se nota que lo disfrutan, en todo caso. Y en ese sentido, como que también es, como que ser tan, perdón, es importante como el no ser tan técnico igual, en ese sentido como con la obra, como que tratamos de abordar la música, el cantar, el tocar como muy desde lo real, muy desde lo sensorial, desde lo instintivo, desde como de la experiencia de todos. Como que a todos cantamos en algún momento, ¿cachai? Igual hay una parte técnica importante, tenemos aquí Byron, que por ejemplo ayudó a componer. Sí, director musical. Director musical. Hablamos de proceso largo, incluso en el conversatorio hablaste de un bloqueo creativo. ¿Cómo llegamos ahora a estos 24 tracks? También cuéntale un poco a la gente la lista que te pasaron para inspirarte. No, al principio, cuando Luca nos dijo todo que queríamos trabajar, hacer como un concierto teatral, hacer como un álbum conceptual, y nos pasó la playlist, que tiene como más de 100 canciones, son como más de 13 horas, por decirte así, como de pura música, y de puros referentes que básicamente eran como referentes como para cada track. Entonces esos referentes eran como muy diversos. Por ejemplo, por ahí tener referentes como de Occidente, referentes de América, o referentes de Latinoamérica también. Entonces, a ver... Es como de Mongolia también. Sí, una para Indonesia. Al ver como tanto referente, entonces uno decía, ya igual, tenemos referentes, pero también hay que tener cuidado con no caer como, por ejemplo, en copiar ciertas cosas y todo ese tipo de cosas. Entonces igual, cuando nos enfrentamos a eso, al principio nos creamos como tres canciones, y esas tres canciones igual hay que entender que son como diversas. O sea, da lo mismo si empezamos con la primera canción, con la segunda, no. Aquí agarramos como cualquier canción que podía encontrar como para agarrar como la idea, la creamos, y seguimos con otra. Así fue como construyendo este disco. Fuimos agarrando una canción o teníamos una idea, oh, se me ocurrió una idea como para Burga o para After, y ahí nos fuimos como construyendo. Entonces, no fue como todo lineal, sino que fue como todo como... Y después lo fuimos ordenando. Y que termina en estos 24 tracks. Oye, le invitamos a los dramáticos a venir a ver la experiencia, a vivir este viaje. Dramáticos. Sí. Dramáticos. Ustedes que son dramáticos, les va a encantar este post-drama. Les va a encantar. Así que, vengan, nos quedan tres funciones. Lo estamos pasando increíble, lo estamos dando todo. Así que nada, de verdad, nadie se ha arrepentido. Ustedes tampoco se van a arrepentir si les gusta el drama. Les va a encantar nuestro trabajo. Espero, Gamia. Sí, es una experiencia distinta, pero muy disfrutable. Entonces, como se están buscando cosas nuevas en el teatro, una experiencia distinta, de verdad, yo creo que lo van a disfrutar. Y es un trabajo hecho con mucho cariño y mucho trabajo también. Así que queremos que terminemos, vacar la temporada, llenar y que sea una fiesta para todos. ¿Y a dónde tienen que venir? Por ahora estamos en Bellavista, pero ¿en qué parte? En Espacio Taller, en Ernesto Pinto Lagarrigue, 191. Sí, justo frente al Club Chocolate. Sí. Justo frente al Club Chocolate. Eso, una felicitación muy grande a toda la gente porque de verdad se pasa bien. Es como venir a una tocata, como dijeron, de verdad. Se pasaron. Gracias, chicos. Ahora, creo que lo vi en la fotografía y salgo a la calle con una cámara que me compré, pero no hay un alma ahí. Hace demasiado calor como para caminar.